¿Qué tal Transfans? Este estroper les dio la bienvenida a otro nuevo video review y pues en esta ocasión les traigo a Thrust de la convención famosa Botcon de la que nos privan muchas veces Hasbro de figuras Y pues este señor ha sido motivo de mucha discusión, disgusto, polémicas y reclamos a Hasbro por no haberlo sacado como parte de las líneas masivas que sacan al mercado En cambio decidieron hacer esta belleza exclusiva para esa convención a la que solo Claro que puede ir de otros países inclusive si quieren ir para allá y americanos Pero bueno, no entremos en cosas desagradables Mejor vamos a ver la figura Sabemos ya que es un repintado principalmente del famoso Seekers de Starscream Y tiene mucha diferencia esta figura con la que nos ofreció finalmente Hasbro Bueno vamos a quitarle los lanzamisiles por el momento Para marcar esa diferencia Si se dan cuenta pues las alas son muy diferentes A las que Vamos a quitárselos a esta otra Las alas son muy diferentes a las que Hasbro finalmente nos dio Sabemos que estas pues si giran y todo pero bueno no viene al caso Son desmontables y eso pues no me es para mi no me es muy útil Y en cambio estas son moldean, tienen el molde por ambos lados Esto, esta parte pues está más apegada a lo que es el juguete G1 Puesto que así es el juguete Y pues también vemos las diferencias de tamaño en los alerones Bueno en las alas traseras que son bastante más pequeñas También tiene variante en el color Ya que es negro completamente y la que nos dio Hasbro al final fue café Pero no le quita nada de belleza De hecho esta figura así como está es muy buena Es muy buena Pero yo hubiera preferido que nos dieran a todos Por parejo esta figura Cuenta además con algunos detalles como estos que están pintados Que eran que son referencias o bueno esquemas de color de la figura G1 Trae también su logotipo térmico Que aquí por el calor sigue Sigue cambiando de color Sigue revelando solo Y vamos a transformarlo Ya conocemos la transformación Así que no la haré No la haré en detalle Ok Se transforma exactamente igual Los demás Seekers No recuerdo si estas Si giran Y levantamos un techo Para sacar Los brazos Los brazos los debí haber sacado antes de mover las alas Bueno Brazos Por favor No me hagan quedar mal Frente a las cámaras Y ante Medio millón de mexicanos Chilenos Peruanos Y todos mis cuates De Sudamérica Bueno Aquí vamos a bajar esto Trotamos las Las rueditas Los puñíferos Ahí está Y por fin Tenemos Ahí Ahí está Estas van para atrás Por eso Están así Anguladas Ok Ahora sí Como lo ven Oye Un chico Usted Ha visto A Tito Guanabacua Por ahí Tito Guanabacua ¿Dónde saqué eso? Pero es que sí Se ve Pues Se ve oscuro Parece Que se quedó un rato Bajo el sol Aquí lo vemos Junto a su A su descendiente Descendiente Generacional Ok Y pues Vemos claramente Las variantes De color El color De rojos Es más Subido aquí Acá es más Oscuro Totalmente En cuanto De color rojo Los detalles De De las Turbinas Pues son más Visibles En este No tanto En este De acá Puesto que se cubren Un poco Por los brazos Pero Es 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 realmente Bueno Vamos a ver Un poquito Las Ahí lo ven En cuanto A las diferencias Me pegué En cuanto a las diferencias De colores Los amarillos Aquí me falta Este Las boobies No cerraron Ahí está Algunas aplicaciones De pintura Aquí también Que son diferentes La parte de abajo Perdón por el golpe También tiene aquí Pintado En metal Y Y un triangulito Pues básicamente Son esas Las diferencias Por atrás Pues si se ven Diferentes También Y más Por la Que las turbinas Tienen doble alado De ahí en fuera Pues Afortunadamente Recibimos Esta figura No nos quedamos Con las ganas De tener A todos los Seekers Incluyendo A A A Thrust Los misiles Que traen Los lanzamisiles Pues si son Diferentes A los que Trae por defecto Este es el Misil De Del De la Vodcon Y este Generations Y este Misil Si mal No recuerdo Lo comparte Con Con Deerch Que también Fue exclusivo De la Vodcon Pero Ese no me lo compré Porque Salió Una muy buena Edición De Deerch En la Línea Generations Y pues Ya nada más Vamos a A ponerle Los Lanzamisiles Para complementarlo Y ver Por acá Pues ya Totalmente Las diferencias Entramos Si Como la ven Bien ¿No? Ok Bueno Este Pues no les Digo que Les recomiendo Que se lo compren Porque Pues si Está caro No está caro Está caro Y Lo compré ¿Por qué? Porque Por esos Detalles Que lo hacen Especial Esta figura Gracias Nos vemos En el próximo Review Voten Por el video Compártanlo Con sus cuates Nos vemos En la próxima Bye I don't believe this I don't believe this I don't believe this I don't believe this